A partir de este momento, Radio Universidad de Chile da la bienvenida a La República de las Letras. Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayor y Omar Sarrás los invitan a ser parte de esta nación letrada y democrática en donde la conversación en torno a libros fundamentales es la excusa para juntarse con amigos, soñar y reflexionar sobre lo que somos y lo que podemos ser. Bienvenidos a La República de las Letras. Diago dice, marchaos, adiós, poned bastante dinero en vuestra bolsa, sale Rodrigo. Así hago siempre de un imbécil mi bolsa, porque profanaría la experiencia que he adquirido si gastara mi tiempo con un idiota semejante a no ser para mi provecho y diversión. Sí, odio al moro y se dice por ahí que ha hecho mi oficio entre mis sábanas. No sé si es cierto, pero yo, por una simple sospecha de esa especie, obraré como si fuese segura. Tiene una buena opinión de mí, tanto mejor para que mis maquinaciones surtan efecto en él. Casio es un hombre arrogante. Veamos un poco, para conseguir su puesto y dar libre vuelo a mi venganza por una doble bellaquería. ¿Cómo, cómo? Veamos. El medio consiste en engañar, después de algún tiempo, los oídos de Otelo, susurrándole que Casio es demasiado familiar con su mujer. Casio tiene una persona y unas maneras agradables para difundir sospechas. Tallado para perder a las mujeres, el moro es de una naturaleza franca y libre que juzga honradas a las gentes a poco que lo parezcan y se dejará guiar por la nariz tan fácilmente como los asnos. Ya está, aquí está, engendrado el infierno y la noche deben sacar esta monstruosa concepción a la luz del mundo. Hoy nos fuimos a la segura. William Shakespeare, Otelo, el moro de Venecia. Patricio López, buenas noches. Buenas noches. Antonella Esteves. Buenas noches, queridos amiguitos. Hoy es el tiempo que no nos veíamos los tres, ¿ah? Oye, sí, además, saludo por eso. Salud. Había habido varias combinaciones posibles, ninguna de las cuales no incluía los tres al mismo tiempo. Es verdad, sí, porque la semana pasada estuvimos con Omar, Patu, y tú estuviste presente, por supuesto, en un antimensaje de audio. Y antes estuve solita con Omar, y antes yo estaba en Turquía. Estuve yo con Omar, una semana solo con Omar, y otra con Marcelo Leonard. ¿Viste? Oye, sí, supe eso. Que Shakespeare nos tuviera que reunir. Pero Shakespeare llegó con una tragedia. Igual. Ahora, me llama la atención porque creo que solo habíamos hecho Macbeth. Que me había olvidado, por supuesto. Bueno, sí, bueno. Habíamos hecho Macbeth. Pequeño detalle. Casi le decimos de nuevo. ¿Qué novedad? ¿Qué novedad? Que le habíamos hecho Macbeth ya. Y yo sigo, ok, y busco. Y efectivamente sí. Pueden escuchar el capítulo de Macbeth, está en iVoox y también está en YouTube. Gracias a Cristiano Teiza. Gracias a Cristiano Teiza porque sin ti, o sea, si la memoria de la fama ya no da, imagínate cómo están las cosas. Ay, ay, ay. Pero no será que hemos hecho ya muchos, muchos programas. Hemos hecho muchos programas. Quizás demasiado, ¿eh? Eso también habría que evaluarlo. No. ¿Qué deberíamos repetir? Ah, porque hay que saber retirarse. Problemas de salud mental. Hay que saber retirarse. Muy estresado. Tenemos problemas de salud mental, por tanto, el programa que hemos hecho. Es final de semestre, digámoslo. Pero debo decir... El otro día, y en un lugar donde hago clases, no quiero entrar en detalles, pero decía necesitamos un psicólogo para todes. Esa era una pancarta que estaba en la entrada de... Sí. El problema es que esas mismas pancartas están en la carrera de psicología. Es más terrible, sí. Oye, pero además, para toda la gente que cree que su vida es dramática a esta altura del año, leas a Shakespeare, ¿por qué? Leas a Shakespeare, ¿por qué? Leas a Shakespeare. Y leas la vida a Otelo. Ay, pobre Otelo. Qué héroe. A ver, resumamos un poquito, un poquito. Pobre Otelo. Están perdidos en la vida. De verdad, vas a resumir, es difícil. Difícil. La masculinidad es de Otelo. La masculinidad es de Otelo. Y nos vamos a entrar. La construcción de Otelo va. Otelo ha construido esa buena obra para el futuro del feminismo. Sí. Uy, sí. Otelo es moro. Vive en Venecia. Así es. Es muy respetado porque Venecia está en permanente conflicto por diversas islas, entre ellas Chipre, la más preciada, con los turcos, los otomanos. Entonces está permanentemente en conflicto. Y este moro, que no es muy respetado ser moro en Italia en ese instante, en Venecia en particular. No es exótico. No es exótico. Pero tiene la ventaja de que es un gran, gigantesco, extraordinario guerrero. Así es. Y resulta que entonces el tipo le dan carta abierta normalmente a todo porque lo necesitan, al mando de sus flotas. Y resulta que a él se le ocurre enamorarse de la joya de la corona, literalmente. La hija del dueño. Exactamente. Lo que... En fin. Empieza la obra con ese drama, con el papá enterándose, además por el mismo Yago, por el mismo Yago, de que Desdemona se había arrancado con Hostelos. Exactamente. Y llega el papá a reclamar y lo va a llevar, porque él es uno de los nobles de Venecia, y los va a llevar a juicio. Y el resto de los nobles, partiendo por el Dux, le dice... O sea, es que este muro, igual es súper importante para nosotros. Estamos en una guerra con los turcos y qué sé yo. Era un mal menor, era un mal menor. Cuando parecía resuelto el problema, resulta que está la cosa chica. Esto es lo interesante también de la obra, que la cosa grande se resuelve por la cosa chica. Pero la cosa chica queda ahí. La masculinidad de Yago. Horadando, horadando. Yago, herido en su masculinidad, juega venganza. Pero Yago está enojado porque él quería ser la mano derecha de Othello. Exacto. Y además porque cree, pero parece que es una creencia simplemente funcional a sus intereses más políticos, cree que eventualmente él ejercitó en su lecho. Sí, pero realmente él sabe que no. Él sabe que no, sí. Lo que le duele es que haya sido Casio el escogido para ser comandante y no él. Exactamente. O sea, lo interesante de Othello, y aquí lanzo la primera propuesta de lectura, es que no tiene nada que ver con las mujeres. Propuesta de lectura. El tema de Othello es de celos entre hombres. No, y no estoy hablando de amores gay, que además en este mes sería perfecto. Estoy hablando de que... En este momento que yo confieso lo que me pasa con Pato. ¿Quién ha escuchado este programa hace muchos años? Demasiada Silvia Federici. Tú sabes que estás llevándole la sección de masculinidades. ¿Qué cambio que ha tenido el apellido Federici en el mundo universitario? Sí, claro. Clase magistral de Federici. Federici habla ante 10.000 personas en el patio de la universidad. Federici habla a favor de la autonomía universitaria y del pensamiento crítico. Es bien poético. Es bien poético. Es bien poético. Y al mismo tiempo Federici es contratado, porque al mismo tiempo está ocurriendo eso, que Federici es contratado por diversas empresas para despedir gente. Ah, ¿sí? El Federici. Ah, vive aún Federici. Sí, claro. Vive entre nosotros y en el corazón de esta institución. Sí, claro. En un dolor histórico. Histórico. Bueno, si no saben lo que quieren ser, al menos que sepan lo que no quieren ser. Exacto. Sí, eso. Bueno, a propósito de Othello y de Casio y de Yago. A ver, a ver, tírate la tesis. Bueno, no, pero es que no es mía, es bastante evidente en el libro. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, Yago está celoso de Casio. Cuando alguien dice, es bastante evidente y uno no se ha dado cuenta, uno se siente un poco tontito. Me sentí un poco tontito. Ay, pero Patricio, lo que pasa es que nos han faltado, ¿cómo decías? Las gafas violetas para leer el libro. Deconstruite. Deconstruite. Pero preguntamos al profesor Massa, que tenemos una grabación del profesor Massa que nos va a explicar. Esto es culpa del eclipse. Ya, entonces, Yago, que era, él pensaba, el favorito de Othello, es reemplazado por Casio a la hora de nombrar un teniente, creo que. Sí. El puesto. Entonces, de ahí queda Yago con sangre en el ojo, diría mi abuela. Sí. Con Othello. Además, Yago le gusta estar en ese lugar donde cree que puede manipular al jefe, ¿no? Sí. Puede manipular al que está más arriba. Que es esa posición, que no es necesariamente el que tiene el poder, pero el que puede controlar sin estar en la primera fila. Ahora, demuestra que tiene el poder finalmente. Sí, claro. Entonces, en eso, Casio manipula a todo el mundo. Yago manipula a todo el mundo. Manipula a Casio. Manipula a Rodrigo, que está enamorado de Desdemona. Y lo utiliza, derechamente, para generar el desborde de Casio en algún momento. Es operador político, pero Rodrigo no lo sabe. Cree que está luchando por Desdemona. Claro, claro. Y además le están robando. Y además le están robando. Como loco. Y Casio cree que además Yago es lo máximo de buen amigo. Así es. ¿Todos creen que Yago es lo máximo de buen amigo? Todos creen que es lo máximo de buen amigo. Desconfíen de los buenos amigos. Ya, chiquillo, no pasa. Segunda, segunda propuesta de lectura. Entonces, finalmente, aquí Desdemona... Me acabo de dar cuenta de todo. Me voy a poner contra la pared mientras ustedes hablan. Aquí Desdemona no tiene nada que hacer. Ella no hace ni deshace nada. Solo está ahí siendo motor inmóvil de todo porque es bella, pero despiadadamente bella. Sí. ¿Cómo era la canción que te gusta? La de... Insoportablemente. No, hay una que es Bella sin alma. Bella sin alma. Pero y tiene alma. Desdemona tiene alma. Y de hecho su alma le juega una mala pasada. Pero es buena esa lectura porque en toda esta historia Desdemona no aparece como la típica pérfida, ¿no? No, no. Hay muchos tipos de obras hechas por hombres según las cuales todo ocurre por el alma pérfida de ella. Vario de Shakespeare, te diré. Sí, por de pronto. Pero este no es el caso. Aquí es solo el fruto. Hay un punto a favor de la temeraria, no podría decirlo de otra manera, tesis de Antonella. Bueno, esa es mi primera tesis de lectura. Y mi segunda tesis de lectura, nada de esto hubiera sucedido si no fuera porque Otelo era un tipo extremadamente inseguro. Sí. Tengo para... Después les puedo leer la parte en donde... Tenía la masculinidad enchida en una dimensión, pero al otro lado había un pequeño niño necesitado de amor. Pero es que la masculinidad, y te lo podrá decir Pato, que lleva haciendo este ciclo de... Que yo lo escucho todos los jueves. Sí, sí, sí. Pero eso es pura teoría. La masculinidad se construye en la mirada de otros hombres. Claro que sí. Ah, por supuesto. Entonces, mientras él se da... Es como lo bello de los zapatos. Siempre es el otro. Claro, pues. Lo que dice, qué lindo es tu zapato. Si nadie se da cuenta que andas con unos zapatos espectaculares, no sirve para nada. Exacto. Cáchense mis zapatos de día. No, por favor. Dios mío. Qué sofisticación. ¿Los viste, Alexis? Son espectaculares. Sí. No, pero hay que decir, yo no creo que hubiera sido un problema si para Otelo, si Otelo hubiera visto cosas raras. Pero el tema es que otro hombre vio cosas raras y, por lo tanto, su propio honor quedaba en evidencia. Exacto, exacto. Eso es muy importante. Sí, no, eso lo reconozco como relevante en la mirada de la masculinidad. Bueno, yo quiero decir algo que no se ha dicho nunca. Shakespeare propone temas bastante universales. Tercera lectura sobre Shakespeare. Sí, muy contemporánea. No, no. Lo que pasa es que es interesante esta dualidad, Otelo, porque efectivamente es una personalidad, es un guerrero, es la suerte macho alfa de toda la historia. El mundo que se hace blanco a punta de fuerza. Y es un tipo que no tiene miedo, ¿no? Que es un tipo que insufla de valor, de inspiración a todos los demás. Es el que tiene el monopolio de la fuerza. Pero, sin embargo, ahí en el reducto más íntimo es donde flaquea. Y, claro, ahí uno se puede hacer varios tipos de preguntas que quizás están relacionadas. Primero, ¿de qué está hecha la vocación por el poder o por la grandeza? ¿Qué es lo que impulsa a una persona a querer llegar a esos niveles de figuración? Es una pregunta que nos podríamos hacer. Pero la otra es, ¿de qué están hechos los celos? ¿De qué están hechos los celos? O sea, ¿cuáles son los ingredientes que llevan a un plato que se llama celos? Porque no podemos escribir, pero ¿de qué están hechos los celos? Pero podemos pensarlo mientras escuchamos una canción y yo te devuelvo una propuesta. Vale. ¿De respuesta? Una propuesta. Una propuesta. Cuarta propuesta. ¿Quién es una? ¿Vamos a escuchar la tuya, la mía? ¿O la nuestra? Escuchemos la mía. Escuchemos la tuya. Porque además como que ya dejé presentado el tema porque esta es una canción que se ha leído como una canción de amor y yo sospecho que no necesariamente tiene que serlo. Es como Night and Date también, que también se lee como una canción de amor y si uno la escucha así como, escucha la versión de YouTube es bien increíble, es bien así como un poquito inquietante. Pero esta es la versión de Frank Sinatra Combo, ¿no? De hecho, para I Got You Under My Skin, que es algo que perfectamente le podría haber dicho Otelo. Y si no es de amor, ¿qué es? Ahí hago. Es como un desollador. No, porque si me metiste aquí adentro de la cabeza y no te puedo sacar de encima el pensamiento de oscuridad. ¿Ya les pasa a esas cosas? No, jamás. No, no, en fin. Es que es normal. Sí. Tengo got scheme. Tengo got you under my skin. Tengo got you deep in the heart of me. Tengo got you so deep in my heart. Tengo got you really a part of me. Tengo got you under my skin. Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Sacrifice Sincronización Andrea Oroz 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 párrafo que tiene una, es una línea donde dice, a ver, espérame Arriba, buscándolo, Patricio que podamos llamarnos dueños de esas frágiles criaturas si no de sus deseos Mira Este caballo tiene talento No, sí, yo creo que William Yo se los recomiendo Vayan por él Y creo que tiene un par de obras más Yo creo que Para cine Capaz que Orson Welles se saque una Oye, pero a propósito de ópera ¿Será que nosotros hemos cambiado mucho o la cultura ha cambiado mucho? Por ejemplo yo, 5 o 10 años atrás iba a ver la ópera y decía, oh, la ópera Y ahora que voy a ver una ópera y que me pasó también con Otelo de Shakespeare lo que me suele pasar es Bueno, ¿y por qué no le pide disculpas y nos vamos luego, digamos? Estáis muy deconstruidos, Pato Dile que no fue tu intención Y se acabó Convérselo, listo Se acabó Nos vamos a los 20 minutos Todo el mundo Pero vos cachás que no le das ni una opción Porque la gente sana es superflua Usted no lo entiende La gente sana es muy superflua Es verdad, porque Otelo está muy dañado Porque esto es profundo es interesante es significativo Eso no nos pasa nada Es una obra de arte Años de terapia para que no nos pase nada Ahora parecen obras post-dramáticas O sea, una obra donde no pasa nada Claro Donde no hay ningún conflicto Dios mío ¿Qué viene después? Saliendo de la talla Perdón que ponga este tono Pero honestamente Otelo es la historia de un femicidio Y claro, a lo mejor nosotros estamos en otra cosa Pero, ¿cuántos femicidios llevamos en Chile este año? 25 Entonces, lo que digo es que Hay partes de la sociedad contemporánea Que siguen viviendo en esta lógica La idea de Esta mujer me pertenece Y como Lo loco Es que ahora con eso Se hace crónica roja Y sanción moral Antes con eso mismo Se hacía arte A ver Pero aquí hay sanción moral Porque Otelo muere Al darse cuenta De que ha sido injusto O sea, Otelo toma su propia vida Pero se da cuenta Que ya Les conté al final del libro Perdón, spoiler alert Pero se da cuenta Que no tiene nada que hacer ¿Tú me estás diciendo Que hay alguien Que nos está escuchando Que nunca ha leído Otelo? Que nunca ha visto la ópera? Que no sabe cómo termina, Antonella? ¿Y tú me estás diciendo Que hay gente que cree Que esto es un femicidio? Hola Estoy levantando la mano Que levante la mano Claro Es un drama apasional Claro La mató La mató por amor Claro Porque era suya Lo típico Pero de verdad Pobre Desdémona No tenía nada que hacer No tenía nada que ver No tenía nada que hacer Ni se enteró Y hasta el final Cuando cachó Que ya Otelo Se estaba volviendo mono Ella sabía Que iba a morir esa noche Y se dejó Porque podría haber arrancado Por favor Es que ya claro Ella dice Bueno ya me la juzgué aquí Ya di la espalda A toda mi familia Voy nomás No tengo donde más ir Pero ella tenía donde más ir Lo que pasa es que Siente que ese es su rol Su rol es Este es mi dueño Y si mi dueño dice Que yo ya no vivo más Aunque yo no entienda por qué Esto es injusto Aquí voy Es fuerte Sí Ahora Frente a tu pregunta anterior De De que están hechos los celos De que están hechos los celos ¿Cuál es el recetario? El ingrediente A partir de eso Te diría Los celos están hechos En una enorme cantidad De inseguridad Porque Te das cuenta que No importa lo que haga la otra O el otro Tiene que ver con Con el relato que te estoy contando Porque Desdémona No hizo nada Literalmente no hizo nada Nada, nada, nada Ni un poquito Ni una sonrisita al lado Nada Nada Pero a ver Ya Esto de la inseguridad Estoy plenamente de acuerdo Pero Cuando una persona está enamorada De la otra ¿Sí? Se vuelve en cierta medida Vulnerable a lo que Esa otra persona hace O no hace Por supuesto ¿Y eso qué es? ¿Es inseguridad pura? ¿Qué sabes tú qué significa? O confluyen otras Otras variables Pero es que no toda la gente Se enamora igual Porque tú puedes amar Creo que el problema Aparece cuando Tú sientes que el hacer O el deshacer De esa otra persona Tiene un efecto En tu propia identidad Porque tú puedes amar Sin exponerte Sin exponerte A La vulnerabilidad De la identidad Yo creo que eso Es mucho más fácil Decirlo que hacerlo Obvio Pues si además Está súper comprobado Que una En nuestras cabecitas Primitivas Y románticas Pero eso es 200 años Ojo Que no es que La humanidad No siempre ha sido monógama Y no siempre Ha tenido tan lógica Pero Uno de los primeros signos De sentirse enamorado Es la sensación de pertenencia Estamos trabajando en eso Pero claro Estos dos lo veían así Esa suciedad lo veía así Pero hay que dejar La sensación de pertenencia No estoy entendiendo ¿Qué tengo que hacer? No, ahora ya me confundí O sea Déjame llamar a mi señora ¿Qué estás haciendo hasta ahora? ¿Qué tenemos que hacer? Porque además aquí se plantea El problema metafísico Porque lo que Lo que dice en esa frase ¿Cuál? ¿Cuál? ¿La que leí? ¿Cuál de todas las frases? ¿La ponen de nuevo? ¿Por tercera vez? Y luego léela por tercera vez No me voy a cansar nunca de leerla A ver, a ver Sí Se la voy a tatuar Que podamos Bueno, en parte así Oh maldito matrimonio Que podamos llamarnos dueños De esas frágiles criaturas Y no de sus deseos Esa salvedad Esa salvedad Esa salvedad Es una herida ¿Cómo vas a ser dueño De los deseos de alguien? No, porque el problema es al revés Que fundamentalmente El gran problema El problema no es eso El problema es que el supuesto Del matrimonio El problema es el problema El problema es que el supuesto Del matrimonio te lleva a lo otro O que el supuesto De la monogamia Te lleva a lo otro Sí, po Sí, po Entonces no hay un problema Así en el aire De que alguien diga Ay, no soy dueño De sus deseos Lo que pasa es que el supuesto La construcción cultural El contrato Aunque no sea formal Te lleva a que tú Estás con alguien Alguien Ese es el acuerdo El acuerdo tácito No, no es tácito En el caso del matrimonio No está así Pero yo creo que A ver La lógica del romanticismo El acto mismo Es menos grave que el deseo Sí, po Claro que sí O sea, la permanencia La persistencia del deseo Es el gran horror De la persona enamorada Porque recordemos Que esto pasó Después de la creación En el 2600 Sí Shakespeare viene de un mundo En donde recién aparece El amor romántico Sí, de hecho Uno de los creadores del amor Sí, pero antes de eso Técnicamente Ah, ya lo saben No, pero Pero antes de eso Douglas Shakespeare Ahí, ahí Ahí Antes de eso Estuvieron El amor cortesano Exacto El amor cortesano Noble, puro Lo que había Era deseo Solo deseo Pero no había consumación Del deseo Prohibición total Histeria Pero estaba todo bien Sí, estaba todo bien O sea, yo caballero de la corte Tenía una señora Que podía Hacerle ojito Y la miro Y la miro Y todo buena onda Pero mientras no la toque Está todo bien Hay quienes dicen Que igual pasaban otras cosas Pero se supone que Historiadores pervertidos Pero se supone que no Entonces ahí O sea, el amor romántico Cortesano Se construyen con la idea De que el deseo No necesariamente Tiene que estar conjugado Con el matrimonio El matrimonio es otra cosa Shakespeare empieza Esa generación Que instala Que esas cosas Tienen que ir juntas ¿Puedo intervenir esto Con un chiste medieval? A ver No sé si puedo detenerte No, que hay un chiste Valde Que el señor feudal Va a las cruzadas Entonces llama a su Hombre de confianza Que no va a la guerra Porque se queda a cargo De la familia Y le dice Aquí están todas las cosas Aquí está la plata Aquí están las cosas La seguridad Queda a cargo De no sé quién Y aquí está Lo más importante Lo más importante De la casa Que es la llave Del cinturón De castidad Y parte A las cruzadas Y va avanzando Con toda la milicia Y de repente Escucha un caballo Que viene A todo calope atrás Y llega Y es Su Hombre de confianza Y le dice Señor, señor, señor Esta llave no es Bueno Es un chiste real De la Edad Media Sí, claro De más que sí Está verificado No, y la cantidad De mujeres que murieron Por todo tipo Por todo tipo De infecciones Qué horror Lo que tiene que haber sido Eso Ya Vamos a escuchar Un tema más mejor Qué bueno Que es el cinturón De castidad ¿Cómo te venía Con uno? Uno tú Para mí Porque si yo soy el hombre No entiendo Qué pregunta es esa Antonella Es súper inadecuado Lo que dijiste Antonella Les pasa por hacer Programas como una feminista Era más fácil Cuando no era feminista Y hacíamos este programa Ahora Era más difícil Ahora es más fácil Es verdad Porque era harto Más terrible Lo único Es que la primera persona Que usó la palabra De construcción En el cine Fue Woody Allen De más Enorme Sí, de más que sí No llegó a ese cuarto No llegó Sería muy interesante Programa De Woody Allen Sobre Otelo Sería atómico Debe estar por ahí Con dirección Operática De Sefirelli Estaría buenísimo Ya, ok Oye, mi tema Está impecable Es decir, como Es Otelo En persona La letra Por lo menos El tipo Tiene algo Pero no es tan robusto Y fuerte Se llama Mark Anthony No, le faltan Varias cazuelas Le faltan un par de cazuelas Pero es interesante Pero le faltan cazuelas Pero en derrotas No se mide No, no Es el gran perdedor De la historia Sí, claro Pero al mismo tiempo La ha ganado Toa Sí Cantando pierde Pero se baja del escenario Y se llama Celos y envidia Oh Yo no he deseado jamás En la vida Cambiarme por nadie Pues con mis defectos Y con mis virtudes Siempre supe aceptarme De mis fracasos Mis amores Siempre aprendí De mis errores Pero nunca celos O envidia De nadie Jamás yo sentí Hasta que el destino Me puso ante mí Tu mirada de ángel Y así comenzó Mi obsesión Mi delirio Por conquistarte Pero al saber Que no eras libre No me alejé Y en cambio quise Estar lo más cerca posible De ti Es pillarte Y seguirte Allí donde vas Envidia Me muero De celos Y envidia Pensando en la forma En que el te acaricia Y siempre me estoy imaginando Las veces que el te hace suya No puedo aguantar Tantos celos Me muero De envidia Envidia Queriendo ser luna En la noche Y así ser testigo De tanto derroche Queriendo cambiar yo mi vida Por la de ese hombre Y amarte hasta que se te olvide Tu nombre Va contra mis principios Mi moral, mi dignidad El tener sentimientos de amor Por una mujer ajena Que será mi condena Que me va a matar Envidia Me muero De celos Y envidia Pensando en la forma En que el te acaricia Y siempre me estoy imaginando Las veces que el te hace suya No puedo aguantar Tantos celos Me muero De envidia Envidia Queriendo ser luna En la noche Y así ser testigo De tanto derroche Queriendo cambiar yo mi vida Por la de ese hombre Y amarte hasta que se te olvide Su nombre Su nombre Su nombre Su nombre No puedo aguantar Tantos celos Estoy en el muero de envidia Ay me muero de envidia Pensando en la forma Que el te acaricia Y te hace suya No puedo aguantar Tantos celos Estoy en el muero de envidia Tantos celos Los malditos celos Estos celos con mi vida Van a terminar Los malditos celos No se lo que me pasa Esta maldita envidia Que va a acabar conmigo Yo lo se Si no te hago mía Va contra mis principios Mi moral Quiere amar a una mujer Que es ajena Vivirá si no puedo más En esa agonía Vivirá si no puedo más Te digo no puedo más Vivirá si no puedo más No puedo, no puedo más Desde Mona Dime Emilia ¿Crees tú que hay mujeres Capaces de engañar A sus maridos? Emilia Vaya si las hay Desde Mona ¿Harías tú semejante acción Por el mundo entero? Emilia ¿Y vos la haríais? Desde Mona No Por la luz de esos astros Emilia Ni yo tampoco Pero creo que si las mujeres Sucumben Tienen la culpa A sus maridos Porque a decir verdad Si ellos descuidan sus deberes O se entregan al furor De unos celos inoportunos Si nos oprimen O nos maltratan O disipan nuestra dote Deben saber que no somos Unas palomas sin hiel Que por buenas y fieles que seamos Somos también capaces de vengarnos Es menester que sepan los esposos Que las mujeres tienen alma Y sentidos como ellos Que como ellos Sabemos distinguir lo dulce De lo amargo ¿Cuál puede ser su objeto Cuando nos dejan por otras? ¿Es acaso la pasión Es la debilidad que les extravía? Pues también nosotras Somos frágiles Y tenemos nuestras pasiones Así pues Que nos traten bien Y sepan Si acaso les faltamos Que la culpa es de ellos Por sus extravíos Y su mal comportamiento Con nosotras Dezemona Buenas noches Emilia Quiero al cielo Que jamás me autorice El ejemplo del mal Para ser mala Antes deseo que me sirva De lección Para ser mejor Si dezemona Era muy buena onda Pero el speech de Emilia Vamos Vamos Shakespeare 1600 La culpa de los maridos Está más o menos Atiéndela Sácala a bailar Murió las flores Así con Nutelopo Hoy estamos en tercer bloque ¿Se acuerdan de la tradición Que teníamos en tercer bloque? Sí Más cuando lo extrañamos tanto Sí pues Por eso me acordé Porque no está aquí No es lo mismo Sin Omar No No actuaron hoy No actuaron hoy Está En forma fantasmagórica Como Hamlet Que también lo hicimos o no? Creo que no No Capaz que sí Lo hicimos Viste Oye pero mira Pero si al final de ese mes Está terminando un libro No me queda la neurona Voy a buscarlo inmediatamente Te recuerdo Hamlet Te recuerdo Hamlet Ya Entonces Omar Sarraz Apreta el botón Oteiza El teléfono rojo Que te conecta Oteiza 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 En José Pedro Alessandri Noventa y cuatro Así es En la Allá ahora está La salida del Metro Chile-España No puede estar Mejor No No De verdad La plusvalía La plusvalía Pero eso Eso fue resistir cuatro años Uuuuh Sí Oye creo que no hemos hecho Hamlet ¿No hemos hecho Hamlet? No Creo que solo hicimos Macbeth ¿En serio? Por lo menos no está el Evox Oh, Dios mío Ya tenemos otro problema No dirás eso ¿Cómo que no está el Evox? Bueno, Cristian Cristian, si nos escuchas Ponnos ahí en Facebook Aprovechamos de saludar a nuestros amigos de Facebook Y que nos comentan Son demasiado gentiles Sí, es verdad De verdad ¿Quién va a escuchar esto a esta hora de la noche de un día sábado? Pero ahora estamos teloneando a Cine al Oído Oye, que está lindo eso Cine al Oído Viene muy de cerca pero está muy lindo Está muy bonito Cine al Oído Yo el otro día me quedé Escuché La República y me quedé escuchando Tú no sabías Alberto No tenía ni idea Me quedé escuchando Julio Comercial Termina este programa y empieza Radio Teatros Si uno lo quiere decir en código artístico Pero es que más que Radio Teatros Y si no uno lo puede decir ¿Cómo se llaman? Eran como Adaptaciones Adaptaciones de películas Esperanza Silva me dijo cómo se llamaban Era como Ya, se me olvidó Nosotros siempre hemos sido buenos teloneros Porque antes reconozcamos a Acción Mutante Acción Mutante Pero por favor El mejor programa de la historia de esta radio Por lejos Por lejos Les extrañamos Pero después Ahora estamos con Cine al Oído Y hoy día sería la segunda parte de Julio Comienza en Julio Exactamente ¿En serio? La segunda parte de Julio Comienza en Julio Así es Está muy buena Audiodramas 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 me dijo Esperanza Así se llaman ¿Viste? Audiodramas Mira Partimos con El Chacal de Nahuel Toro Que estaba increíble Increíble Y ahora vamos con la tercera Que es Julio Comienza en Julio Oye Y si quieren saber más Mi sosita Gabriela González Que también fue parte de esta radio Hizo una nota Es siempre ser aparte Hizo una nota Entrevistando a Alejandro Trejo Sobre esto y que está en CineChile.cl Que la pueden mirar Muy bien Volvamos a nuestro anuncio Nuestro anuncio Todas las vueltas Que a la plusvalía y eso Que le vayan La librería Clepsidra está ubicada en José Perro de Sandro 94 Gran librería en el corazón de Ñuñoa Sí Que ha generado un clúster muy importante Con varios encadenamientos productivos Como la Fuente Suiza Exactamente La Comida Árabe La Comida Árabe de la Vuelta La Vuelta El HBH El HBH Los encadenamientos productivos de Clepsidra Exactamente Exactamente El Transantiago El Metro En fin Y con su acción destruyó el club de jazz Que estaba ahí El Cluster No Clepsidra El Cluster Claro Pero bueno Un clúster de Clepsidra Por cierto Y por supuesto La UTM Y el Pedagógico Todo Todo eso Bueno Pero Fuerzas Especiales También un clúster de Clepsidra Claro El Guanaco El Zorrillo El Guanaco Y el Zorrillo Que se esconden en el McDonald's Sepanlo ustedes También parte También el Cluster de Clepsidra Claro Bueno entonces En el número 94 De José Pedro Alessandro Usted encuentra en la librería De Ñuñoa Y si usted No pertenece a Ñuñoa O quiere ir Con la garantía De poder encontrar Entra a librería Clepsidra.cl Y entonces busca Y si eventualmente dice En vez de ir allá Que igual es lo mejor Por supuesto Porque es un placer Pero en vez de ir allá Puedo comprarlo Sí claro Entonces Carrito de compra Y le llega Y puede comprarlo Y puede pedirlo A su domicilio Entonces tenemos Carrito de compra Librería Clepsidra Y está Además el Facebook Y el Instagram El Instagram Que siempre están sacando pica Con las cosas nuevas Que les llegan Ay que maravilla Oye ¿Tú sabes cuándo fue La primera vez que quemaron El McDonald's Que queda frente a Clepsidra? ¿Cuándo fue? El día que lo inauguraron ¿Hay McDonald's frente a Clepsidra? No Para allá Pero por el frente Por el frente Sí pues Sí pues Me acuerdo El día que lo inauguraron Yo ya no Al comercio como que ha ganado Esa batalla O sea Imagínate Está ahí el tremendo amor Pero bueno Oye Vamos con tu tema Estamos ahí en la hora Vamos a mi tema Es un tema Electrodoméstico Muy bonito Es un poco terrible Porque Se llama Yo la quería Es un buen tema Un clásico sobre el femicidio Es tremendo Un clásico chileno sobre el femicidio Hay que entenderlo en su contexto sociocultural Pero sabéis que en su momento fue presentado así Mira No era un homenaje Era más bien la exposición De un caso de Crónica Roja Expuesto en toda su brutalidad Y es un tremendo tema Vamos a eso Bueno yo Yo había quedado A ir a verla en la tarde Ayer se había Después de la pega En realidad No sé Qué pasó muy bien Ella Ella me había visto borracho Varias veces Incluso había pasado A cortarme el pelo ese día Yo había llegado bien alegre Y lo estábamos pasando re bien En serio No estábamos pasando bien Yo creo que igual se podía arreglar todo Si no era para tanto Y le he dicho que nunca más iba a pasar lo mismo Y le he dicho que tenía que esperar un poco Ya hemos quedado de acuerdo Incluso Y déle con lo mismo Y déle con lo mismo ¿Qué le costaba esperar un poco? ¿Qué le costaba esperar un poco? No me acuerdo bien Pero parece que Parece que algo se cayó Y ahí empezó todo No sé ¡Gracias! Yo ya estaba sano y la peca ya estaba saliendo. Estaba buena la peca. En realidad eso es lo que no entiendo. Si ya estaba todo bien. Ya estábamos arreglados. No sé por qué me empezó a retar así. ¿Usted sabe? Trago lo pone ciego a uno. ¿Qué le costaba esperar un poco? No, no. Si no me acuerdo bien. Parece que algo se cayó. Ahí empezó todo. Parece que tomé lo primero que vi. En la época era el pichillo que nos había regalado el compadre. Ella gritaba como loca. No sé por qué gritaba tanto. Yo no entiendo qué pasó. Yo la quería harto. Yo la quería harto. No, no. La verdad no... No entiendo. Estamos bebiendo, entiendo. No entiendo. No entiendo. No entiendo. No entiendo. La prayed. No entiendo. ¡Suscríbete al canal! ¡Cielo! ¡Mirad! Tengo un arma. Nunca una mejor prendió el muslo de un soldado. He visto el día en que con ese débil brazo y esta buena espada me abría un camino a través de obstáculos veinte veces más potentes que vuestra resistencia. Pero, ¡oh, alarde inútil! ¿Quién puede oponerse a su destino? No ocurre así ahora. No temáis, aunque me veas armado. He aquí el fin de mi viaje, mi postrera etapa, el faro a que hago vela por última vez. Retrocedeis de espanto, vano temor. Dirige tan solo un junco contra el pecho de Otelo y se retirará. ¿Dónde habría de ir Otelo? Veamos, ¿qué aspecto presenta ahora? ¡Oh, mujer nacida bajo una mala estrella! ¡Pálida como tu camisa! Cuando nos encontremos en el tribunal de Dios, tu aspecto presente bastará para precipitar mi alma fuera del cielo y los demonios se apoderarán de ella. Fría, 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 mi bien, fría como tu misma castidad. ¡Oh, maldito esclavo! Demonios, arrojadme a latigazos de la vista de esta aparición celestial. Hacedme rodar en los vientos sin reposo. Asadme en azufre, sumergidme en las cimas profundas del fuego líquido, desdémona, desdémona muerta. ¡Oh, oh, oh! Otelo, el muero de Venecia. ¿Y qué tal la ópera de Otelo? Es buenísima. Yo no la he visto. Es muy buena, muy, muy buena. Pero la ópera... Es angustiante, sí. Como dice mi amigo Pato, el problema con la ópera es que siempre alguien muere. Sí, pero... Siempre hay un femicidio, ¿no? Siempre mueren primero, siempre mueren casi todos, o al menos... Pero siempre hay un femicidio, es verdad. Pero lo importante es que una cosa es morir, otra cosa es morir cantando, pues... Es que es verdad, pues. Es que ahí uno entiende el sentido de la ópera. O sea, tú estás muriendo y en vez de estar cada vez con la voz más apagada, te mandáis un dos de pecho, no es menor. Eso es estilo. O sea, eso es nivel. Eso es nivel. Para venir a morir así como... ¡Ay! Le dio una enfermedad larga y penosa y de repente le quitaron el ventilador y se murió. No, pues... Eso es estilo. Bueno... Me recuerdas a unas amigas de Antofagasta que quieren morir así... De amor. No, heroicamente. Despacio y en silencio, sin saber. Y yo le digo, es nada más lindo que morir viejito, entubado. Sí, pues... Bueno, como la... Yo siempre digo, en el movimiento hacia atrás de la mecedora. Está en el movimiento hacia atrás. Así, punto, punto. Cuando vuelva ya están muertos. Sí, bueno. Oye, muy buena la Otelo de Orson Welles. Se la recomiendo ampliamente. Es hermosa y bien terrible. Y Otelo está interpretado por Orson Welles himself. ¿En serio? ¿El mismo? El mismo. Que era tremendo actor. Otro facilito. Orson Welles. Un loquillo. Loquillo. Loquillo, loquillo. No era fácil la vida alrededor de Orson Welles. Yo creo que no. Yo creo que no. Pero lograba... Bueno, esta se demoró como tres años en terminarla. De hecho, se la iban los actores. Y tenía que filmar así como planos generales o planos de espalda. Porque no tenía actores. Y así las terminó. Pero aún con todo eso, a mí me parece que es una bellísima, bellísima película. Para que le den una mirada. Voy a verla. ¿Y a dónde la viste? La tengo por ahí. Porque querés que la presta. Ah, presta. Seguro que está por ahí, pero yo la tengo. Es que yo soy remano. Me va a encontrar en internet. Soy súper malo. Pero malo. Tengo que mandar el link directo. Malo, malo, malo. Te la traigo en la otra cena. Como que encuentro que existe Netflix. O sea... Pero es que Netflix no está. Imposible. Es que este no sé. Voy a ver si está en internet si no te la traigo. No, The Walls está solamente. O sea, que armaron. Oye, pero ahora ver tele es una cosa increíble. Y me estoy saliendo del tema. Pero es que no puedo dejar de contarles la conmoción. Mi papá se compró una tele de narcotraficante. Una cosa así. ¿Y yo no con él? Sí, sí. Claro, por cierto. Era que no. Era que no. Ahí, en San Ramón. ¿Sacó la licencia de San Ramón? Por supuesto. Pero no son del PS. Pero no son del PS. No, no, no. Simpatizante. Pero con el teléfono. Con el teléfono puede tomar decisiones ahora. Y la tele hace lo que quiere. ¿En serio? ¿Con el teléfono? Sí, claro. No sé. Y entra directo a Netflix y ver lo que quiere. Smart TV que le dicen. Smart TV. Lo que pasa es que yo soy muy cavernario. Porque yo no tengo tele. Desde que te conozco. Es de la izquierda cavernaria. Sí, claro. De la izquierda cavernaria. Y nosotros leemos. O sea, es como hola. Sí, leemos un libro. Mi libro tiene 70 años. Qué lindo libro. Es un lindo libro. Todo Shakespeare. Que no te vaya a pasar lo que le pasó a un profesor mío de la universidad. ¿Qué le pasó? Que tenía un diario de Dallas del día en que asesinaron a Kennedy. Una edición especial vespertina. ¿Ya? Y dijo, y esta es mi pieza más preciada. O sea, era el mismo profesor que una vez había dicho. Yo sé que ustedes piensan que estoy loco. Pero si estuviera loco sacaría a mi Smith & Wesson y los mataría a todos. Abrió la maleta. Y esta es la pieza más preciada de mi colección. El diario del día que asesinaron a Kennedy. Ya abre el diario. Y se le partió en dos. Y yo que era un niño. Me enterré entre mi rodilla. A reírle a las cajadas. No le hicieron eso. Así como... ¡Qué miedo! El profesor se descompuso tanto que terminó la clase. Yo quiero decir dos cosas. Pero no mató a nadie. A mí. No mató a nadie. No mató a nadie. No sacó a las mientas en huesos. Ni por amor. A mí me pasó cuando entré a trabajar al mundo académico de las altas esferas. En una gloriosísima universidad. En cuya radio en este momento estoy. Que entro a una reunión con un nuevo libro adquirido. Fantástico. Moravilloso. Interesantísimo. Sobre el neoliberalismo. Una investigación muy profunda y contundente. Y salgo a la reunión y se me queda el libro adentro. Pero justo después entraron otros académicos. Colegas connotados. Importantes. Gente decente. Y qué sé yo. Entonces dije. Bueno. ¿Qué va a pasar? Hay un nuevo académico adentro. Dejaré el libro. Los interrumpiré. No los interrumpiré. Esperaré que salgan. Y cuando salgan voy a ir a buscar mi libro. Me lo robaron. Te pelaron el libro. Esa es la primera cosa que quería decir. Y lo segundo que quería decir. Lo tercero que quiero decir es que se está acabando el programa. Sí. Pero lo segundo que quería decir. Lo olvidé. Ah, no. Quería decir una cosa. Sencillamente quería decir que noto. Lo dejo anotado y apuntado. Que luego de haber con cuatro o cinco propuestas de lectura. Haber estado al borde de comprender esta obra. Desde el tercer y el cuarto bloque. El tiempo que sabemos que hace efecto el vino. No chingamos. No hicimos nada. No, nada. Es que yo creo que vimos el abismo. Les debemos media hora. Vimos el abismo. Vimos el abismo y nos devolvimos. Y corrimos despavoridos. Nos devolvimos. ¿Puede ser una pura cosa en serio al final? Leer Shakespeare así. Leerlo en el libro. Otra cosa. Otra cosa. ¿Sabes que se me había olvidado lo lindo que es la experiencia? Y estaba como sorprendida de lo entretenido que es. Es un tremendo escritor. Tiene unas frases de un nivel de penetración así tremenda. Sí. Me despido con una frase. Un buen futuro. Un buen futuro. Me despido con una frase. ¿Se acuerdan de esa frase que les mandé? Sí, por un fipo. Sí, muy bonita. Dice, cuando él tiene que, ya hay muchos conflictos, muchos problemas, pero él tiene que ir al lecho con su mujer. Y él dice, echa la adquisición, es mejor gozar del fruto. Bueno, eso explica, eso lo explica todo. Esa es otra propuesta de lectura. Otra propuesta de lectura. Ya, nos vamos. Muchas gracias. Gracias a Lexi. Muchas gracias a todos. Amigo Lexi. Y nos vamos entonces. La idea era hablar de Otelo, pero bueno. Y de fondo, Vivaldi, de Venecia, en el invierno, porque hubo invierno en esta obra. Efectivamente. Así es. Y en Santiago de Chile. Nos vemos, chau. Nos vemos, chau. Antonella Esteves, Patricio López y Alberto Mayor y su República de las Letras regresan la próxima semana con un nuevo libro y nuevas conversaciones. Los esperamos.